Ya está protestando como la oís Va a comer un poco de arroz con verduras tipo ¿Cómo se llama? Arroz 3 delicias Un poco de tomate kumato Y jamón, bueno, pavo cocido Yo, 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 mira, te lo da a la mano No, no, se lleva las manos a la cabeza Venga, venga, come tú Venga, come, anda Yo te la lleno Espera, yo te la lleno un poco Ahí, venga Pero si, hija, es que haces palancas y es que no te llegan a la boca Que no hay que tener paciencia contigo Sí que hay, sí que hay que tener paciencia Sí, sí, mucha paciencia Eh, come un poquito tomate Toma, toma Así No te la vuelques, no la vuelques ¡Ah! No la vuelques Martina Martina Vale, 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 venga Come tú, ya verás Así no vamos a comer, eh Venga, bien Si es que el tomate está riquísimo Has kumato de esos Está comiendo muy bien Muy bien, mi amor Pero también hay que comer un poco de arroz, eh Que has comido muy mal Que la mitad se la lleva o el suelo Vale, tú, tú Pero sin volcarlo, por favor Bueno, algo se ha llevado Bien, así mejor 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 ¡Vuala, cotubrotillos! ¿Qué tal estáis? Cositis bonitas Bueno, hoy me encuentro súper happy Súper de buen rollo Hoy me encuentro muy optimista Hoy me encuentro muy llena de energías Hoy me encuentro, hoy me encuentro, y me encuentro, y me encuentro En fin Como ya habéis podido seguramente leer en el título Hoy vamos a Ikea Sí, hoy la mañana Bueno, la mañana no En general el día se presenta bastante movidito Vamos a salir de casa como cosa de las 2 y media o así de la tarde ¿Por qué? Porque tenemos que ir Coger el tranvía Luego tenemos que coger el renfe Luego metro Ir a por Jonathan Hemos quedado con Jonathan en la estación de metro Que nos pilla bien a los dos Y luego de ahí nos vamos a ir hasta Al corcón que está el Ikea Y luego pues Martina Martina va a comer aquí en casa Porque nos da tiempo Vamos a salir de aquí a las 2 y media Yo ya normalmente suele comer sobre las 2 o así Así que ya saldrá la comida de casa Y nosotros vamos a comer allí Comeremos cualquier cosa O en cualquier sitio que veamos Y que lo que queremos es una mesita Con unas sillitas pequeñas Para Martina No nos ha gustado nada Porque son como muy plasticosas Muy feillas No lo sé No me han convencido del todo Y luego las veía poco versátil Porque muchas de ellas eran con pupitre Y no se podía sacar la silla Entonces eso no me hacía mucha gracia Pero esta la puede utilizar Tanto para comer Como para jugar Como para pintar Como para lo que le dé la gana Para subirse arriba y bailar flamenco Así que está genial Y encima vienen Dos sillas Y una mesa Por 19,95 Que está genial Y luego pues compraremos chorradas Como siempre Siempre que nos queda Acabamos comprando chorradas O una velita O un cestito O una florecita O lo que sea Pero acabamos picando Lo que yo normalmente suelo llevar En el En lo que es La bolsa del carro Para Martina Cuando solemos Pues salir a comer por ahí O solemos a pasar el día por ahí Me llevo Me llevo Un potito de frutas Este es el que últimamente Come Martina Porque se lo Come bastante bien Ya sabéis que con la fruta Es bastante mala Así que Está bastante bien Un par de galletillas Que llevo aquí Un quesito de estos Una cuchara Y un biberón Y luego Aquí llevo Un babero Llevo toallitas De cara y mano La del culete Pañales por si Pues se hace pipí O caca Hay que cambiarla Pañal del culete Y luego llevo Muestras de colonia Suero Y cosas así Que os quiero Dile hola Hola Dile hola Hola Que chupetillas Ya tengo a Martina Aquí preparada Dile hola Adiós Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola Dile hola Bueno Bueno cuchofletillas Pues ya hemos llegado A nuestro destino Ahora ya solo falta Recoger a Jonathan E irnos a Ikea Porque ya Ikea Es nuestro próximo destino Así que A ver si no Tarda mucho En salir del trabajo Que se suele enrollar Con los compañeros En el vestuario Y todas esas cosas Ya entendéis Luego dicen de las mujeres Cuando nos cambiamos Pero Mi marido Tarda más que yo En cambiarse En fin En fin En fin Estamos aquí con Jonathan Que ha salido de trabajar Madre mía O sea Yo me he recorrido Metro Sur Hoy Entero Prácticamente Bueno Depende Si damos ahora la vuelta Por otro lado Pues es que Si Me he recorrido Metro Sur La línea 2 Al final ha sido Mira He salido de casa A las 2 y 20 Y estamos aquí Casi a las 4 Las 4 y 5 Las 4 y 5 Madre mía Más o menos Me he hecho el mismo viaje Que si hubiese ido De Ave Madrid Barcelona No Si es eso Si lo pone arriba Ikea No Ikea está para allá Tamara Y entonces ¿Por qué pone Ikea ahí? Porque Para que la gente sepa Que está ahí Ikea O sea Que hay Ikea Ah vale ¿Es de Caldón? No Yo qué sé Yo creo que está para allá Que no Bueno Que te estás mirando Da igual Esto no es tan grande Bueno Ya era Nos perdemos Pues si nos perdemos Nos encontraremos Bueno Más o menos Llevamos las ideas claras De lo que queremos En un principio Sí Tengo pensamiento De comprar como una cesta Para guardar los juguetes A Martina Sí Pensamiento Y una mesa Con sillitas así pequeñas Para que ella Pues eso Pueda comer Pueda Pueda sentarse A gusto Sentarse Pueda jugar Pueda pintar Pueda hacer lo que ella quiere Como jugar a sentarse Jugar a sentarse Eso está muy bien Eso está muy bien Mira eso es como nuestra casa Jonathan Sí 55 metros Como nuestra casa Más o menos De pequeña Y luego ellos Mira En mi casa Esto le sacan un partido A todo Que flipas Jonathan También podemos ir cogiendo ideas Para cuando nos cambiemos De casa Que esperamos Que sea pronto Ya Mira Mira pues esto Así como nuestro baño Más o menos Nosotros estaremos bañando Es más grande Nuestro baño Mira Chiquitita Pero acogedora Bueno Cuchos letillas También vamos a ir cogiendo Así ideas Y presupuesto Porque a ver si ya Para verano O así Ya seguramente Nos mudemos Pero bueno Todavía no está segura Así que ya os iremos Diciendo ¿Ya estás? ¿Ya estás? Ah para mí ¿Dónde están los diamantes? Confías A ver Ponte A ver si nos sirve un poco como foco ¿Y para qué lo veo yo? Para que te veas Ah Pues me veo muy guapo Venga vamos Ay me encanta ese color Jonathan Azul Nuestra casa Blanca Blanca Que ahora la tenemos Muy oscura Y luego los vídeos No salen bien En nuestra casa Tenemos que comprar Un sofá nuevo Guay Mira este color me encanta Bien blanco Pero va a ser todo blanco Blanco Estilo nórdico Como el Ikea Ikea estilo nórdico Este Este por $349 Está muy bien ¿Verdad? Así para Me gusta Bueno Con chufletillas Más o menos Yo me voy haciendo la idea De lo que quiero Para cuando tenga mi casa Más o menos Ya Yo sobre todo Quiero cambiar Lo que es el El molde Sí eso me encanta Para Martina Pero en vez de Así un tocador Porque sería más de mayor Así un sofá O Una colchoneta ¿Sabes? Mola Yo es que La habitación de la Martina Ya sé más o menos Como la quiero Decorar No se va a decorar Como yo diga Que yo más o menos Lo tengo claro Como quiero el salón Y como quiero más o menos La casa decorada Solo me falta Dinero Solo me falta Dinero La casa cuando la tengamos Y mi ingenio Por favor No me falta Eso lo tengo Eso lo tengo Que mal he quedado Si no es en plan Negro y blanco Así un poco Minimalista Con detalles En azul Clarito O amarillo Me encantan O sea una cocina Así blanca Entera Con detalles amarillos O azules Me mola un montón O así cojines En ese estilo Me encanta Y lo que voy a conservar De mi casa Va a ser Lo que es la cama La estructura de la cama Me gusta muchísimo Y la pared de pizarra Que seguramente La sigamos manteniendo En la cocina ¿Verdad? A mí la pared de pizarra Me encanta Estas son grandes Sí Es muy grande Está llenando Muy grande Ay esto está chulísimo Para nuestra princesa Cuando tenga su habitación Vamos a dedicarle muchas horas ¿Verdad? A la habitación De Martina Cuando la tenga Y eso también me gusta Me parece súper original Mira una cosa así Me encanta Para los niños Bueno para cuando se llama Mayor adolescente Pero mira Jonathan Una camita de estas Quítale la chaqueta Aquí hace un montonazo De calor aquí Ay mira Eso es lo que decía Yo Jonathan Ya se vuelve loca Mirad que bonitas Las camitas Una de estas Para guardar los juguetes Mira Mira esa Esta silla Mira Martina Ahí por favor Jenny Mira eso Está maca esa Siéntate En eso sí que llega Oye eso mola Y la otra Ella maneja Ella ordena Martina Mira 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 los cluches Me encantan Estas cocinas De madera Son preciosas Pero todavía Martina Es muy pequeñita Ya Ya has cogido algo Una ratita Ah ese es el cerdo ¿No? El príncipe Sí ¿Cómo hace el cerdo? Como hay así Las cruzas ¿Cómo hace el cerdo? ¿Cómo hace el cerdo? ¿Hija? ¿Y el patito? La rata no A ver Eh 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 Que mucha la rata Hija Si la rata es muy fea A ver Como ocurre esta niña Corre 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 Mira deja eso Hija que nos tenemos que ir ya Venga vamos Por aquí 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 ¿Qué quieres mirar? Algo de la cocina De las muy chiquititas Ah De las chiquititas De esas de allí ¿No? ¿Ya no? No, no Si es que nos vamos a sacar de allí Así Estamos mirando de este tipo de lámparas Para cuando grabemos Que se ilumine bien Vamos a ver Porque está muy baratita Por 12,99 Lo que pasa es a lo mejor una bombilla un poquito más potente Se le podría poner Potenka Bueno coche pretillas De todas maneras Yo soy la típica tonta Que me llevaría todas las cositas Que hay por Ikea O sea Todas las tonterías Las iría cogiendo Y las iría metiendo en la bolsa Y al final Cuando voy a pagar 500 euros Señora Dejo la mitad Pues toma No tengo tanta casa Para poner Estas tonterías Aquí la 19,99 Que es de una mesita chiquitita Con dos sillas En blanca Porque mira Se pega con todo Y luego la jeran De otro color Ya se subían A 30 euros Solo la mesa Así que Si total La va a destrozar Y Martina Está aquí Que ha cogido Una funda De un cojín Y no la suelta Ni para atrás A ver ahora Cuando paguemos Como se la quitamos De estas Para de foco Que queremos comprar Una bombilla Que sea de LED Y de luz Solar Para que O sea Como luz clara Para cuando Grabemos los vídeos Luego Una caja Para guardar Los juguetes De Martina Una vela Porque Porque yo soy De las que vengo Y siempre tengo Que llevarme Una vela Si o si Luego un juguete Para Martina Y una funda Para el nórdico Luego pues La mesa Y la silla Que es Para lo principalmente Hemos venido Le comentaba A Johnny Que cuando Nos mudemos Vamos a estar Todo el día Y que Dice Johnny Que el paga Para que se lo lleven A casa Porque vamos Ya verás Menudo coñazo Va a ser Menudo coñazo Una Dos Ay que te caes Johnny 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 Que me da miedo Que me da miedo Ay que loco estás Dios Loco En fin Ya Hemos echado el ojo A las cosas Ya nos hemos quedado Con la copla Y ya Nos vamos Para casa Que Que bueno Bueno Vamos a comer Pero ya Yo no he comido Porque Jonathan Si Sabes Ha salido el trabajo Con un bocata de jamón Cuando habíamos quedado Que íbamos a comer juntos Así que Me ha dejado tirada He salido por fin De Ikea Hemos estado No Pero hemos estado Un buen ratillo Me ha pasado la tarde Prácticamente Hemos estado allí Desde las cuatro Menos algo Hasta ahora Que son casi las seis Y nada Lo único que lleva Así Jonathan Que pesa Es esa caja Pero bueno Dice que va bien Que es la mesa Con la tosilla De la niña Y aquí Llevamos aquí Lo demás Que montará Jonathan hoy Que es lo que le toca Porque tenemos que dejar Luego Recogida la casa Para mañana Que tú trabajas Todo el día Y yo me voy a casa Y yo me voy a casa De mis abuelos ¿Vale? Si a ti te entretiene Te encanta Te encanta Le encanta Montar los muebles de Ikea Le encanta Si alguien le quiere contratar Para montar muebles de Ikea Aquí está Jonathan Lo hace gratis O lo hace gratis Con chufletillas Así que si estáis Bueno si estáis así de mudanza Y queréis Pues que os monten O una ayuda Para montar los muebles A cambio de una Coca-Cola Fresquita Aquí está Jonathan Con dos hielos Con dos hielos Bueno bueno Vamos a casa Despídete Adiós Adiós A ver Espera Espera Resignación Con 14 que tenemos Paradas Nos dan Y jugada Cada día Mereza Ay Martina ¿Estás cansada? Sí, hemos perdiado Jamás que se ha caído ya No se ha rendido Te estás haciendo daño con esto Con la vida en la cabecita Échala para atrás No quieres que se va atrás Ya está dormida Lo vemos Está sin chupete Ahí va mejor Ahí está Jonathan El mostrador De correas Ya hemos llegado A nuestro bendito pueblo Porque madre mía Que chute hoy De transporte público Estoy del transporte público Ahora mismo Estoy No puedo más con mi vida Necesito Sentarme Aunque sea un rato De lo que me he levantado De mañana Entre que he recogido He hecho cosas Y he tenido que ir Al trabajo de Junia Por él Luego hemos ido a Ikea Y tal No he sentado Yo creo que ni cinco minutos Si me he sentado cinco minutos Ha sido en alguna silla Del Ikea De correos De que había venido Un paquete Y creemos Y creemos que son Los cubos de Rupi De Jonathan Porque ya sabéis Que ahora le ha dado Por hacer cubos de Rupi De todas las maneras Que las desinforman Así que No te lo han dado ¿Sabes lo que pasa? Que es que nuestra cartera Nos llama Y aunque la abras No sube arriba Te deja la notificación O si está el conserje Le deja el paquete al conserje Pero nunca sube a nuestra casa No hay manera De coger un paquete bien Y muchas veces Se deja al conserje Y nada Muy mal Horrible Hasta las ocho y media Jonathan Es que está ansioso Bueno Lo que os comentaba Que Jonathan No usa teléfono móvil Que No quiere Telefono móvil No le gusta Está como un poco No en contra Del teléfono móvil Pero si no No le gusta El caso Es que Para ir y venir Del trabajo Se lleva Cubos de Rupi O leo O cosas así Y le gusta ¿No? Así que Ahora se ha viciado Por hacer cubos de Rupi Hacerlo de formas De clases Ya sabéis Y se entretiene así Para ir al trabajo Así que El pobrecillo pues Pues los quería ya Porque mañana encima Trabaja todo el día Así que Tiene un buen chute De transporte público ¿Por aquí? ¿Quieres ir? ¡Ay! ¡Ay! Pues debajo De la Del tobogán Ven 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 Hopi ¡Adiós! Bueno, chufletillas, aprovechando de que Jonathan se ha ido a casa porque se le había olvidado entregar en correos lo que es el folleto este, el folio que te dan como que tienes un paquete que recoger. Bueno, pues se le ha olvidado, Jonathan ha ido a casa, va a volver otra vez a correos porque está ansioso por abrir su paquete lleno de cubos de rugby de todas las maneras y tamaños y formas y nosotros hemos aprovechado, hemos hecho un pequeño parón en el parque porque Martínez se acaba de despertar de la siesta, estaba muy tontorrona, se ha despertado llorando y digo, bueno, pues mira, que se desfogue un poquito aquí en el parque y listo, ahora va bastante tranquila en el carricoche y ahora nos vamos al Carrefour a comprar unas cuantas cositas, nada, cuatro detalles que necesito, sobre todo para Martina así que nada, pues eso, que nos vamos al Carrefour Mirad que niña más bonita, vendían en el Carrefour y me he comprado ¿Qué quiere las abatillas? Todo lo quieres, todo lo señala, todo lo quiere A ver, vamos a comprar de estas porque es la única fruta, así que te estás tomando últimamente Toma, llévalo tú, llévalo tú Bueno, ya hemos comprado, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, nos ha cundido muchísimo la tarde, así que ya para casa pero bueno, ahí no se queda la cosa porque ahora toca hacer cena, duchar a Martina, evitar, así que todavía quedan cosas por hacer, cuchufletilla Tres, 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 tres Tres, 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 tres Este Y ahora este, el que llevas en la mano Sí, el que llevas en la mano, ese ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! Ese se nos está resistiendo ¡Bien! ¡Me cruzo! ¡Qué guay! Estás tú en tu silla Y en tu mesa ¿Eh, Martina? ¡Qué chuli! ¡Qué chuli estás! No llegas, con los pies al suelo No llegas a los pies al suelo Pues ya ha desaparecido lo que viene siendo La trona Ya nuestra niña se nos hace mayor, Jonathan No te da perica No Porque dentro de poco tendremos otro más pequeño Y ya tiene ahí su escritorio Que su padre le ha puesto una foto nuestra Su escritorio Y Martina no hace nada más que contemplarla y darle besos Dale un besito Dale uno ¡Oh! ¡Y su papa! ¿Y su papa? Ah, no, a las costufletillas, ¿no? Ahí, al... Está contentísima, ¿eh? Sí, está súper contenta ¡De rabia, felicidad! Mira el beso, sí que se lo pidas Está súper contenta Dale chupita a papá No, la foto Dale un beso Un besito Martina Tiene un besito Y bueno, ya estamos desarmando la trona ahí para guardarla ¿Por qué mis pies? Ay, sí, con lo feo que son ¿Estás loca? Mira, para ver, es un morito Ahí ¿Tú has un dedo? Esto también hemos comprado en Ikea Que es para guardar los juguetes Ahí hemos guardado los juguetes Sobre todo el Robi Robot Que fue una estafa Y no le hacen ni un puñetero casado Robi Robot Y hemos dejado... Mira, ahora no va a subir Mírala No sabe subir todavía La pobre Lo intenta Venga, que te subo Bueno, lo que decía Que hemos quitado la trona Hemos puesto eso para guardar todos los juguetes de por medio Y le hemos puesto su oficina Que es su mesita con su silla Ahí entraba otra silla más Pero la hemos guardado Porque para qué queremos otra silla más pequeñita Ah, está comiendo Ahora ¿Verdad Martina? Y hemos dejado pues los juguetes con los que más suele ella jugar Que es su maletín del médico Su portátil para editar Su vídeo Su muñequito Su bebé Es esto Que lo he estado usando un montón Porque es nuevo No, pero también debo de decir que usaba mucho este antes Bueno, y lo seguiré utilizando Que es también un apilable Su perrito Hemos dejado la cocina Y sus apilables aquí abajo Y sus bloques Que también los utiliza mucho Y dentro del horno hemos dejado a mamá Pig Siempre lo he guardado yo ahí A ver cómo comes Martina ¡Nyam, nyam! ¡Ah! El bebé El bebé ¡Ay, ay, 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 ay! Ella es una mamá moderna que se lleva a su hijo a la oficina ¿Vale? ¡Ole, ole! ¡Ea, ea, 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 ea! ¿Lo veis? Le damos reos al bebé ¡Va, va! ¡Pobrecita! ¡Mua! 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 La lámpara La hemos puesto aquí A donde el ordenador Pero es que es genial Porque dice Johnny Sí, en la caja pone Bombilla incluida Y luego ponía bombilla excluida O algo así Vamos que no Vamos que no entraba la bombilla Y no hemos comprado bombilla Porque Johnny ha dicho que entraba He visto eso, mira Incluye Y he visto esto y esto Y esto significa que se excluye Claro Pues que ponga No incluye No, porque esto no solo son para españoles Esto de Ikea Yo veo juguetes en la tele Y pone No incluye pilas Y luego lleva 17 pilas Pero si es que hemos visto La bombilla excluida Que varía más que la lámpara No... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!